hola hola el día de hoy vamos a tejer estas hermosas flores llamadas lluvia espero que les guste si es así no olvides dejarme tu like tu comentario y de compartir el vídeo y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés enterado cuando suba un nuevo tutorial los materiales que usamos fueron hilos 100% de algodón aquí en perú los llamamos quesitos son de cuatro hebras también usamos alambre delgado el alambre tiene como diámetro medio milímetro por lo que utilicé doble para darle también esa rigidez usamos crochet de 2 milímetros el hilo de color verde y para las flores los colores que prefieran también usamos silicona líquida y tijera ahora si continuamos con el paso a paso son súper fáciles de tejer para este vídeo voy a tejer en estos colores primero hacemos un círculo mágico listo ahora cuatro cadenas 1 2 3 y 4 ahora voy a tejer desde la penúltima cadena vamos a tejer un medio punto alto tomo lazada inserto el crochet jalamos el hilo tomo lazada y paso por los tres aritos listo en las dos siguientes cadenas voy a tejer un punto alto en cada cadena este procedimiento lo voy a repetir cinco veces y 2 ahora me dirijo al círculo mágico donde voy a tejer un punto deslizado este procedimiento lo voy a repetir cinco veces nuevamente voy a tejer cuatro cadenas 3 y 4 voy a tejer entonces desde la penúltima cadena un medio punto alto 3 y 2 puntos altos 1 y 2 y nuevamente inserto el crochet en el anillo y hago el punto deslizado listo listo debo tener en total cinco pétalos 1 2 3 4 y 5 repito entonces este procedimiento hasta tener cinco pétalos ya estoy haciendo el último pétalo una vez que termine de tejer el segundo punto alto inserto el crochet en el círculo mágico círculo o anillo mágico son lo mismo y hago ahí el punto deslizado y voy a hacer una cadena fíjense ya hice el punto deslizado ahora hago una cadena para asegurar a continuación cortamos el hilo sin dejar hebra larga jalo y listo ahora esta otra hebra la voy a jalar para cerrar este anillo no voy a jalar tanto quiero que me quede un pequeño agujero para poder insertar el tallo listo traigo las hebras a esta parte exterior y las voy a cortar y estas pequeñas hebras que nos quedan las voy a pegar con silicona líquida en total voy a poner seis de esas pequeñas flores si ustedes desean ponerle más también pueden hacerlo y en los colores que deseen para el tallo voy a utilizar este alambre súper delgado de diámetro tiene medio milímetro por lo que voy a utilizar doble el tallo va a tener 34 centímetros pero ese largo también va a depender de ustedes si desean más largo pueden hacerlo o si desean más corto también entonces en total este alambre tiene 68 centímetros lo que hice fue doblarlo entre dos miren aquí doble entre dos para darle rigidez miren entonces doble entre dos y tendría 34 centímetros todo este largo tiene 34 centímetros en esta parte superior entonces ponemos silicona líquida y ahora con este hilo de color verde voy a envolver el alambre ygenommen y Vamos a girar de esa manera el alambre Hasta el final La silicona solo lo pongo en la parte inicial y final La silicona solo lo pongo en la parte inicial y final Esta es la manera más fácil de hacerlo Ponemos el dedo pulgar e índice y vamos girando En la parte final también vamos a poner silicona líquida Y vamos a seguir enrollando Y listo Esta es la parte por donde empezamos Y veo que el hilo no se ha pegado bien Entonces por ahí voy a empezar a insertar cada una de estas flores Con mucho cuidado y vamos girando el alambre Para que ingrese Vean La cara del tejido es este de acá Este es el revés Por ahí insertamos La cara del tejido es este de acá Ahora vamos a pegar Vamos a poner silicona Ya está Luego la siguiente flor Aproximadamente 2.5 a 3 centímetros de distancia Ponemos silicona Ponemos así poca silicona alrededor Y ahora llevamos esta flor ahí Y listo De esa manera con cada una de las flores Y ya está Eso es todo Así de fácil Y como han podido ver Ha sido un tutorial súper sencillo Si les ha gustado No olvides dejarme tu like Y tu comentario También te invito a seguirme en Instagram Es por donde serás el primero en enterarte De los próximos tutoriales que voy a subir También de los tutoriales de pago Que ya les voy a mostrar ahora Cual va a ser el siguiente tutorial de pago El primero fue de un girasol muy hermoso Que voy a dejar aquí la foto El siguiente tutorial de pago Va a ser de estas hermosas flores en maceta Aún me falta bordar Los ojos y la boca Miren Hay cinco tulipanes Vayan al Instagram Para ver cuánto va a estar El tutorial de pago Viene incluido tutorial y patrón escrito Entonces nos vemos en el siguiente video Chau chau